¿Tú tienes bicicleta? ¿Tú sabes que cerca de 500.000 santeguinos hoy en día tienen bicicleta? No ocupan solamente como usos regulacionales o para ir al trabajo, pero hay medio de transporte. Cifra que todos los días van a un año. Tú sabes que pueden pasar accidentes comunes como que se te pinche una rueda, corte de freno, corte de cadena. No le vamos con el libro de casa. Son solo algunos de los problemas que pueden pasar. Y hoy en día sus problemas, consecuentemente, traen que no podemos llegar a nuestro lugar de destino a la hora que nosotros queremos. Poco y nada sabemos de cómo arreglar estos desperfectos. Existen servicios que nos ayudan a movilizarnos cuando tenemos desperfectos, tal y como un airbike donde podemos llevar nuestra bicicleta, o el metro a veces cuando habilita ciertos días para subir la bicicleta al metro. En eso no nos arregla este tema de fondo que es arreglar la bicicleta. Los talleres sí lo hacen, pero los talleres no van a arreglar desde el perfecto. Tú tienes que llevar la bicicleta ahí. FixMind es la aplicación de los mecánicos on demand que contarán con un servicio en ruta donde irán a arreglar tus recursos de contacto con la SEO identidad. Funcionando con un sistema de geolocalización, los usuarios podrán solicitar y pedir ayuda mediante la aplicación. Sabiendo que también los mecánicos contarán con este sistema, lo que hará que sabremos los tiempos para el encuentro de ambos con el servicio, tanto así el servicio. Sabiendo que muchas veces los ciclistas no salen con dinero en efectivo, ni menos con el servicio. Nosotros, a través de la aplicación, el usuario, luego del servicio, podrá pagar luego de haber un servicio de registrado mediante su tarjeta de crédito débito válida, y así el pago será lentamente a través de la aplicación. Nuestro servicio, además de contar con mecánicos profesionales, le hace un llamado a todo aquel que quiera ser parte de nuestra comunidad, prestando servicio de arreglar bicicleta ya que tiene algún conocimiento. De esta manera, aumentamos el flujo de servicios y de mecánicos en la calle, lo que disminuirá los tiempos de espera. Nuestro modelo de negocio consiste en tener control total de los ingresos de la aplicación, nosotros distribuyendo los distintos porcentajes. También está la opción de que los diferentes mecánicos profesionales en el área puedan costear ellos mismos los repuestos para el servicio. Eso haciendo que aumenten un poco sus porcentajes, pero asumiendo que ellos tienen que desembolsar de su bolsillo para después mismos. Nuestra idea es ramificar nuestros servicios, pensando en clip para el cliente, con videos tutoriales que les enseñen ellos mismos a reparar sus principios. De esta manera, también pensar en abrir su bolsaria donde tengamos una mayor demanda de guerritos, donde a veces los arreglos de ruedas no pueden ser posibles, ya que es un arreglo mucho más grande. Es incluida la solución última para los ciclistas tiernos. Para esto, nosotros necesitamos una inversión capital de 10 millones de pesos. Nosotros creemos en nuestro proyecto y creemos en solucionar los problemas que tienen todos los clientes. ¿Quieren ser parte de nuestra comunidad?